Tecnología para la seguridad, tecnología para vender, tecnología para educar, tecnología para gobernar. Eso es algo que se hace. Estoy en adicto a la tecnología y no se requiere mucho dinero para eso. Tenemos que tener un gobierno tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios en el gobierno. Tenemos que potencializar. Solamente el programa México Conectado tiene 916 millones en el presupuesto. Hay que duplicarlo, duplicarlo y no se necesita cobrar más impuestos para eso. Tengo la fórmula, ya lo hicimos en Nuevo León y lo podemos hacer en el país.